4.5 y este servidor, Luigni Corporan, el rey de las tardes, feliz día internacional de la mujer a las que están en sintonía y también las que están viendo el video a través de mi canal de YouTube, Luigni Corporan, les invito a suscribirse. Ustedes saben que cada cierto tiempo a mí me gusta empaparme y enterarme de lo que está sonando en la calle. O sea, yo le puedo decir lo que está sonando a nivel de radio, pegada y también en algunas discotecas de Santo Domingo y de todo el país. Pero me gustaría escuchar la voz del pueblo, los que anoche estuvieron en par y el fin de semana pasado. ¿Qué está sonando en la calle? Yo pongo varias que entiendo están teniendo muy buen sonido en la calle. Y ustedes agregan unas cuantas. Muy, muy pegada siguen. Atención. Muy pegada sigue en la calle. ¿Esta de quién es? Mayor Clásico Seki Bicini. En la calle sonando también. El alfa. Little Shaq. La manta. Llegan los Raputi. Sonando también en la calle. Muy, 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 muy bien. Está sonando esto de Lírico en la Casa El Mayor. Esto, atención. Esto también está sonando en la calle. Escuchen bien. Esto está sonando. Dale. Entrega la remix de Buloba. Está sonando en la calle. ¿Y qué más? Esto. Esto que dice. Escuchen bien, escuchen bien. Tuave. Tuave del alfa. Esto está sope. Yo estoy poniendo varias. Y voy para la calle a escuchar también lo que ustedes están diciendo que suena en la avenida. Esto está pegado. Esto está pegado. Bien de pegadas. Y en la vuelta de las que están, o las canciones involucradas, hay una de una artista femenina. Bueno, eso es lo que está sonando en la calle. Según el termómetro de fin de semana, ¿qué hago? Esto también. Esto también. En el beat break. En el joven lápiz. Sequi, Bicini, lápiz. Y chiqui, el de la vaina. Es que no es nada. Mátalo. Yo dije las que están sonando full. Discotecas y radio. Va hoy ahora al 809-566-1045. Que ustedes me ayuden. El fin de semana, anoche, esta semana, donde ustedes estuvieron. ¿Qué está sonando? Y comentenlos del video también. 809-566-1045. Buenas tardes. Saludos. Saludos, Luis. Todo bien. ¿Quién lo hace? Joel, desde el lado. Joel, ¿qué está matando en la calle? Dame una. Yo vi un temita nuevo anoche. Me fascinó. Hasta en sentimiento me fui a casa. ¿Cuál? Es uno de CQC, ni Chado Blow. Bam, bam. Ok, ok. Dice él que eso es... Bueno, bueno. Hello. ¿Qué está matando en la calle? Oh, Papeleta estaba por ahí anoche. Un drinkito de rey. Ajá. Y además sonaba la vainita del alfa que ahí se dice... Estoy convencido. Suave. Suave. Ok. Suave del alfa está metido. Hello. Buenas tardes. Saludos. Ey, Luis. Ni que lo que... Ay, ay, ay. Es DJ mío, mi hermanito mamota, que también controla lo que suena en la calle. Oye, tú dijiste todo lo que están sonando, de verdad, Luis. ¿Ni uno puede repetirlo? Claro, claro. Darle validez a lo que yo dije. Yo cuando llego a una actividad y no me han pedido los temas, que yo voy a arrancar con Lulvano. Ajá. Pongo... Prendí, prendí. Prendí, prendí. Después pongo Raputín. Ajá. Después vengo con una .40. Tengo una .40. Ajá. Después de una .40. Vengo solita. Yo subo una para que vayan apechándose la muchacha. Es solita, claro. En lo internacional también están sonando los de aquel lado. Eso es inevitable. Hello. ¿Cuál está matando en la calle según tú buenas? Mi rey. Mi amor. Mi chanel de este lado. Agni, dame una que esté matando en la calle. La del insuperable. ¿Maticas? No. Y cuando te me... Ah, cuando te me sube a ruba todavía. Claro, mi rey. Bien. Ah, pues la del insuperable tiene varios temas matando. Hello. Hello, hello, Ini. ¿Quién lo hace? Ahí está lo siguiente. Taxi, te dame una. La de Chimbali, la materialista. Sí, está dando bien sonido. Te lo compré. Sí, también, también sonando. Señor, hay un par de temas metidos. Hello. 809566145. Hello, buenas. Mi amor, ¿cómo estás? Hello. Hello. Dámelo, bro. ¿Quién lo hace? Lo hace de aquí, a Neuri, de los minas. Dame una, Neuri, que esté matando en la calle según tú oído el fin de semana. Lápiz X. Lápiz X. Ay, ay, ay. Hello. Dale. El chofer de la tiradente. Una que esté matando. Yo digo, el tipo, yo no salí este fin de semana, pero desde mi casa escuchaba. Y el tipo que estaba viendo esa música tiene que ser lapicista. ¿Por qué? Oh, él vino, mató con limonada coca. Ajá. La de Sequi Vicini que tiene con el lápiz. Ajá. Y después vino y puso la que el lápiz dice que si ella quiere que le den, ¿ven? Oh, qué, pero bien. Hello. Negrito. Negrita. Dame una que esté matando allá. Villa Duarte, ¿qué tú eres? Soy de Villa Duarte. Dígame el favor. Déjame botarte por tu barrio. Espérate. Yo soy de todo barrio. Mano guayabo. Dime, dime a mi amorzote. Déjame contarte que está sonando uno mucho que dice ruleta, 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 ruleta. Ay, sí. Yo lo he escuchado, lo he escuchado sonando bien ruleta. Hello. En el beat break. Sí, en el coro del lápiz. Eso es. Es que no es nada, matalo. Buenas tardes, saludos. Adelante. Rosy, de nuevo, mi reina. Rosy, mi reina, ¿qué suena en tu barrio? Dime, ¿qué está pegado allá? Llegaron. Los niños malos. Ah. Hello. Luis, ni de lo mío. ¿Qué es lo que es, bro? Anthony. Le grabé. Yo me iré. Dale, Anthony. Lo que estaba pasando en la avenida, en la avenida, me queda que yo llego. Llegaron a Rapotín. Llegaron a Rapotín. Yo lo dije. Ay, espérate. Hay otra del mayor que está sonando. Está sonando. La escuché, si la escuché el fin de semana. Esa, yo la escuché sonando. Confírmenme si la escucharon. ¿La escucharon? Meneate del mayor. Hello. Hello. ¿Cuál está matando? Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Lo veo mucho este fin de semana. Papá. Como le está haciendo el rey a la compa. Papá. Adiós, que voy a poner una reunión. Papá. Hello. Hello, buenas. ¿Qué es lo que? José Miguel que chaga de este lado, mi hermano. José Miguel que mata en la calle. Oye, llegan los Rapotín. Llegaron Rapotín. ¿Eso es lo que está matando? Bueno, el pueblo ha hablado. En breve, la terapia urbana. Quiero que me llamen temprano para el caso. El que tenga, el que esté en sintonía y tiene la situación de hoy. Llámeme de una vez. Déjame escuchar esto. Déjame beberme un chingo este jugo.